Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero todo vaya bien. Mi nombre es Yoyo Fernández y vengo hoy con otro vídeo para enseñarles de manera rápida, espero, cómo grabo yo mis aportes, mis mini podcast rápidos de 5 minutos en Telegram, en mi podcast personal audio momentos y en mi podcast colaborativo con el Kill the Radio Team, Kill the Radio Team podcast en Telegram. Es algo que me habían preguntado por privado, por Telegram, porque hoy en día Telegram ya prácticamente es insustituible para nosotros. Y bueno, voy a enseñaros cómo lo hago yo, Yoyo308 en Twitter y Yoyo308 en Telegram por si queréis mandarme sugerencias de temas que trate en mi podcast personal audio momentos o en el podcast colaborativo de Telegram Kill the Radio Podcast Telegram. Hoy me había pillado en Windows, hacía tiempo que no lo encendía, pero el proceso es el mismo, yo más o menos trabajo de la misma manera. Grabo en Audacity, tajeo o le inserto los metadatos en Asitac, en Picard o en OcenAudio y subo a Telegram. No hay otra, no hay otra, es decir, no lo hago de manera distinta. Lo único que no, ya sabéis que estos audios los solemos, los suelo y solemos grabar con música de fondo. En mi caso tengo mesa de mezclas y es lo que me diferencia a lo mejor de otra gente. No le meto la música en producción, sino que se la meto en directo al mismo tiempo que voy hablando gracias a que tengo una mesa de mezclas. Entonces, lo primero, asegurarnos, en mi caso me voy al panel de control, desvío el audio saliente del PC de la torre a una entrada de línea de la mesa de mezcla. En mi caso tengo la Focusrite Scarlett como interfaz enchufada y lo que hago, aquí veis en reproducción, la Focusrite, saco el sonido USB del PC y mediante un cable mini jack, doble jack, enchufado a la salida de auriculares de la Focusrite, le meto la salida de audio de música del PC a la entrada a la Yamaha grande, a la mesa de mezcla Yamaha que la tengo puesta como grabadora, como micrófono. Una MGXU, MG12XU. Y bueno, uso los aparatos periféricos, bueno, porque la salida de audio de los auriculares va un poco, del PC va un poco turbia, ¿no? Hace como esa pequeña fritura. Teniendo esto ya sabiendo, esto es para lo que trabajáis con mesas o con interfaces, sabiendo ya cuál es nuestra entrada y nuestra salida de audio, procedemos a, procedemos a, de esto, ¿cómo se llama? A grabar. En mi caso uso Audacity, vamos a abrirlo por aquí. En entrada de micro tengo la Yamaha, la MG, y en entrada de línea tengo la Focusrite. Normalmente, como grabo con música, suelo grabar en estéreo, en dos canales, no en mono, que sería uno, ¿no? En Audacity. Grabo con música de fondo, así que es lo que hago, pues lo que hago, cualquier reproductor que tengamos de música, no sé. Aquí tengo el Fobar, por ejemplo, cargado de música de los años 50, 60, 70, 80. Bueno, vamos a dejarla, esta musiquita es muy bonita. En Telegram sí suelo meter alguna vez en música con copyright, ¿no? Normalmente suelo bajar de Free Music Archive, pero para Telegram realmente no, no sé, meto cualquier cosa. Lo que hago, lo que estoy haciendo en estos últimos capítulos es meter música de SoundCloud. Para eso uso Aureo, que os ya comentaba ayer en el podcast de aquí en la radio Telegram. Y busco una cancioncita que dure esos cinco minutos arriba, cinco minutos abajo. Pues entonces, vamos a ver, vamos a buscar una por aquí, bonita, que me guste, 4,29. Vamos a ver esta qué tal suena. A ver si empiezo. Hola. Bueno, es cañera, ¿no? Pero, no sé, para, dependiendo de, dependiendo de lo que queráis hablar, ¿no? Del tema que queráis hablar por buscar una más cañera o más tranquila. No sé. Para lo que quiero hablar hoy, creo que esta me serviría, ¿no? Que hoy quiero dar las gracias. Entonces, vamos a ver. Pues esta es perfecta, ¿eh? Esta misma voy a usar. Vamos a ponerla aquí a cero. Ok, ya decíamos que era esta, ¿no? La de Paris Ride. Entonces, ya está. La tenemos por ahí ya. Tenemos la musiquita, ¿cómo se llama? Seleccionada, el Audacity abierto. Y ahora nos faltaría el tema, de que vamos a hablar de cinco minutos máximo, que son los audios de Kila Radio Podcast Telegram y mi personal audio momentos. Hoy quiero agradecer, porque está resultando un éxito, el canal Kila Radio Podcast Telegram. Voy a buscarlo aquí en el móvil. Vamos a ver. Para deciros, para deciros unas poquitas estadísticas, ¿no? Y lo voy a mencionar en el mismo audio. Es decir, que el audio de Audio Momentos de hoy lo voy a grabar con vosotros aquí en directo. Vais a verlo antes de que lo publique en el canal Telegram de Audio Momentos. Es decir, que vais a ser unos privilegiados. Primero lo subiré a YouTube y esta noche, tarde noche, lo subiré a Audio Momentos. Vamos a hacer todo ese proceso en directo. Es decir, no me preparo guión. Pienso, voy a hablar hoy de este tema y pongo a grabar y voy. Si tengo algo de bueno a la hora de grabar es que improviso. Se me da muy bien improvisar y nunca me quedo en blanco. Por contra, hablo muy mal, muy malamente. Muy malamente, como estáis viendo, lo compenso con la improvisación, ¿no? Una cosa por la otra. Entonces, bueno, tenemos la música seleccionada, tenemos el grabador preparado y el tema. El tema se va a llamar Gracias y Feedback. Así que vamos a grabarlo para todos vosotros como lo hago, ¿no? Primero le doy a Audacity unos segunditos en blanco y luego ya le doy al play, a la música y luego ya voy bajando el nivel de la música de la propia mesa de mezclas y voy hablando yo, ¿ok? Así que bueno, vamos a seguir ese orden. Primero al play, aquí a Audacity. Me callo. Sí, perdón, no East, Jew'back. Sí, perdón, no. Sí, perdón. Sí, perdón, no. Perdón. Hola, 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 ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a otro episodio de Audio Momentos, concretamente del día 13 de noviembre del año 2017. Yo soy Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter y este es tu podcast Telegram favorito. Y sin más dilatación, como diría Kerr, vamos con el tema de hoy. Hoy quería agradecer el resultado, la acogida que está teniendo este podcast exclusivo. No es privado porque es un canal público, es abierto y cualquiera puede escuchar los audios, aunque no esté suscrito, aunque no sea miembro del canal público. Quería agradecer porque desde que abrí el canal Telegram Audio Momentos, pues de verdad hemos ido creciendo. Y digo hemos porque lo formamos todos. Somos actualmente 226 miembros, miembros y miembras, que dirían a calles políticos. Y bueno, 226 miembros y el visionado o reproducciones por cada episodio, pues estoy sorprendido. El último, llamado 280, tiene 482 reproducciones o vistas. Un día cualquiera que sería el anterior tiene 676, el anterior 990, donde digo, 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 Diego. Una poca leche tiene 903 y si vamos subiendo 800, 800, 900, 929, 800, 949, etc. Es decir, que tienen todos una media de 800, 900, 800 y pico, 900 visualizaciones o reproducciones en el canal Telegram. Yo jamás, jamás, y digo de verdad con la mano en el corazón, me hubiera pensado que esto iba a llegar a tanto, a tanta gente. Es un podcast, bueno, Audio Momentos, donde vas soltando, vas soltando la mente y vas contando aquello que se te ocurre en ese día sin haber nada preparado, sin haber nada guionizado, un, no sé, una cosa que te pase ese día, un pensamiento que tengas, algo que se te haya ocurrido así de repente, cualquier cosa es válida para contar en este podcast llamado Audio Momentos porque son momentos de audio que plasmas y quieres compartir con la gente porque crees que merece la pena compartir. Y ya os digo, 800, 900, 800, 900 visitas, reproducciones por cada audio en Telegram, en el canal Audio Momentos, t.me barra Audio Momentos. Pues la verdad es que para mí es grandísimo porque inclusive son más reproducciones que algunos de mis podcasts normales como San Marejo Geek o Un Día Cualquiera, de los que están en E-box o de los que están en Spreaker y en YouTube inclusive. Así que muchas gracias de verdad compañeros, muchas gracias de verdad compañeras, os debo mucho, os debo tanto, no me lo vayáis a pedir todo de vuelvo porque no tengo para todo. Bueno, fuera de bromas, muchas gracias de verdad, besos y abrazos y que bueno, aparte de daros las gracias, también os quería pedir feedback de ida y vuelta, este canal, pues compartidlo con toda la gente, con todas vuestras amistades, todos vuestros familiares y también si tenéis algún tema, como dije al principio, si tenéis algún tema que queráis que yo toque o del que queráis que yo hable, cualquier tema, no sé, galletas, leche, cerveza, vino, gasolina, cualquier, menos los temas complicados, estamos hablando religión, política y esas cosas, pues no me gustaría meterme. Es decir, si tenéis algún tema que queréis del que yo hable, podéis hacérmelo llegar a través de mi cuenta Twitter arroba yoyo308 o a través de mi cuenta Telegram arroba yoyo308. Muchas gracias de verdad y nos vemos mañana. Bueno, ahí habéis visto, coño, que me lío aquí un poquito, habéis visto que he bajado la música desde la mesa de mezclas, la he ido bajando poquito a poquito y luego le he dado, como veis aquí la onda en Audacity, luego le he dado al detener. ¿Ahora qué queda? Tenemos el audio grabado en Audacity, el audio en directo, el que voy a colgar esta noche en el canal Audio Momentos, vamos a repasarlo, por ejemplo, por aquí, por aquí. Bueno, está todo correcto, vámonos un poquito a mi voz, a ver cómo he salido por aquí. Bueno, privado, este podcast exclusivo, no es privado porque es un canal público, es abierto y cualquiera puede escucharlos. Yo creo que ha salido bien, musiquita ahí a medio, a poquito, a poquito volumen y mi voz por encima. Ahora, ¿qué hago? Lo siguiente, como no he tenido ruido de fondo porque no han pasado coches, no han pasado motos, no hay ruido de fritura porque estoy usando hardware del bueno, además estoy tosiendo, permitidme que le dé un vasito, un vasito, no, un buchito al café, al café negro que me alegro. Gracias Mario por esa expresión que verdaderamente me faltaría el zoom de los ojos, como hace Mario, pero como yo no me pongo webcam, pues nada. Y bueno, entonces, ¿qué tenemos por aquí? El audio, el sobrante. ¿Veis que realmente la línea es plana? No hay que aplicar el filtro antirruido, ¿no? O reductor de ruido, así que seleccionamos esta parte. Esta es AutoCity 220 ya, le decimos editar y la borramos. Vamos a barra espaciadora. Ahí está, correcto. Vámonos al final. Vámonos al final a recortar un poquito. Bueno, al final, leche, que se me ha ido. Al final, al final de la rambla me encontré con la negra flor. Bueno, al final nos vamos un poquito por aquí. Quitamos este trocito que sobra, ¿ok? Le damos aquí editar y borrar. No uso atajos de teclado, así que todo lo hago así. Ya tenemos este audio. Ahora, ¿qué hago? Le subo un poquito el volumen. Hay un plugin que se llama Low Max, que es el que suelo usar normalmente. Solamente disponible para MacOS y para Windows. Lo podéis encontrar aquí, que es el que yo uso. Cuando estoy en MacOS o en Windows, si estoy en Linux, uso el Chris Dynamic Compressor. Entonces, loadmax.blogspot.com. Este es un plugin que, bueno, es realmente muy útil. Cuando yo ya he montado, he editado todo el audio, música, tal y cual, al final le paso esto para que me lo deje a estos niveles. Y realmente siempre cuando expulso un audio hacia el infinito, hacia internet, pues siempre va al mismo volumen, a la misma compresión. Comprensión. Compresión. Comprensión, no compresión. Entonces, bueno, vamos a pasarle ese plugin, ¿ok? Entonces seleccionamos aquí, picamos para que seleccione toda la pista. Efecto, buscamos lowmax. En este caso, que estoy en Windows y en MacOS. En, en, en esto, ¿cómo se llama? Vamos a cerrar. En Linux uso este. Chris Dynamic Compressor. Podéis buscar a Don Samorejo Geek, que tengo tutoriales sobre este plugin. Y normalmente lo uso con estos valores que estáis viendo por aquí. Estos mismos, mismos valores es el que suelo usar. Es un compresor que te pone la voz de un tío machote. Así que nada, ya sabéis. El Linux suelo usar este. Buscad en mi samorejogeek.com. Dynamic Compress, Dynamic, Chris Dynamic Compressor. Y ahí lo encontraréis. Aquí suelo usar este otro. Bueno, picamos aquí. Efecto. Lowmax. Vemos. Podemos ver inclusive una previa. Dándela al play. ¡Vamos! 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 Veis como me ha subido niveles y ya se queda aquí en el 3. Porque ya, como veis, tengo puesto aquí el tope en el 3. Entonces, está correcto porque ya lo llevo usando bastante tiempo. En 12 se puede variar. Si veis que está flojito, de esto lo echáis para la izquierda y vais moviendo. Yo suelo dejar aquí 12 y 3. Ahora le damos a aplicar. Hace su trabajo correctamente. Ya está. Cerramos. Y vamos a reproducir un poquito para ver cómo me ha dejado la voz. Audio momentos. Pues, de verdad, hemos ido creciendo. Y digo hemos porque lo... Madre mía, qué voz de ROM me ha dejado. Bueno. Ahora podría bien guardar con Audacity y colocarle los tags, los metadatos. Pero como Audacity no mete carátula, vamos a pasarlo a otro. En Linux se puede usar EASYTAC, PICAR, UOC en Adobe o algún otro. Yo lo que hago aquí es archivo, guardar otro. Que en el nuevo Audacity 2.0 es guardar otro. Lo guardo en WAV, en audio crudo, en audio en bruto. Aquí mismo en el escritorio le vamos a poner gracias, por ejemplo. Porque se va a llamar el episodio gracias. Gracias, gracias, Jamaica. Lo guardo en 32B flotante en WAV. ¿Ok? Audio en crudo. Le doy a guardar y aceptamos. Ay, sorry. Ya lo tenemos por aquí, ¿no? ¿Dónde está? Gracias, aquí está. Esto pesa muy poco. Ahora vamos a buscar una imagen para ponerle una imagen de carátula que no he buscado antes. Bueno, vamos a hacerlo en directo también. Gracias. Normalmente suelo ponerle una imagen del tema que hablo. Esto, el piolín sería un poquito cursi. Lo siento este también. Este muñequillo parece bueno. Parece este mismo. Gracias. Vamos a decirle guardar imagen como... No me complico mucho tampoco. Y vamos a poner gracias, a guardarlo como gracias.jpg en... Ay, madre mía que me muero como estoy hoy de verdad, ¿eh? Perdona. Y guardamos en escritorio. ¿Ok? Y ya está. Cerramos. Y aquí veis, por ejemplo, esto es para que... Aquí veis una captura de mi canal Audio Momentos, que me la he mandado del iPhone a Telegram, para que se vean las carátulas así. ¿Veis? 2.80 era el Twitter. Un día cualquiera la carátula un día cualquiera. Donde dije, digo mi avatar. Una poca leche, un vaso de leche. Para nada de YouTube, para ser el de YouTube y etcétera, ¿no? Pues entonces, para que luego se vea en Telegram así, cuando picáis la línea de reproducción y os salen todos los tracks que salgan con la imagen. Teniendo esto aquí, la imagen de gracias y el WAF en crudo, es decir, el audio en crudo en punto WAF, pues ya nos quedaría simplemente abrir Ocen Audio, en este caso que estoy en Windows, repito. Abrimos Ocen Audio para ponerle los tags. Arrastro dentro. Y ahora, editar. Metadatos. Lo primero, la cubierta, que sería la carátula. Vamos a arrastrar aquí dentro. Gracias. Detalles. Pues vamos a ponerle nombre, gracias y feedback. Gracias y feedback. Está bien escrito. Feedback, sí. Artista, arroba yo308. Mi cuenta de Twitter y Telegram. Álbum Audio. Momentos. Me suena la tripa. Artista, la algo, nada. Compositor, nada. Agrupación, género, nada. Año 2017. Pista 1. Esto ya por poner algo, ¿no? No hace falta tampoco. Y aquí abajo vamos a poner en comentarios gracias y feedback. Gracias y feedback. Y nada más. Está todo correcto. Los detalles. La carátula. OK. Y le damos a cerrar. Ahora que están los metadatos de ahí, solamente nos quedaría exportar el audio. Exportar en MP3. Para que sea compatible con todo. Elegimos la calidad. Yo suelo subir a 56. Porque 4 o 5 minutos, 4 o 5 minutos a 56 kilobytes va bien, ¿no? Suele empezar un giga y medio, un giga con 6, un giga con 7 máximo. Perdón, un giga, un mega, un mega. ¿Qué estoy pensando yo? Para que pese en torno del mega y medio a dos megas. Un mega y medio a dos megas. Y así la gente que escuche de móvil no tenga que gastar muchos datos. 56 kbps. Estereo unido. Y aquí le pongo gracias para que el nombre de ir a del archivo. Gracias. Gracias. OK. En el escritorio. Le damos a aceptar. Y ya está haciendo su trabajo. Su trabajo lo está haciendo ya pues Ozen Audio. OK. Perfectamente. Está exportando. Esto es un software bastante bonito también. Lo que pasa es que no es libre, ¿no? Pero es muy bonito. Ya podemos cerrar aquí. Los cambios no. No guardar. Porque ya lo tenemos por aquí. ¿Veis por aquí? Punto map atrás. Y el muñequito diciendo gracias. Pues ahora vamos a reproducir unos segunditos simplemente para que veáis. Así que le decimos abrir con... Estoy acostumbrado a Linux y ahora me cuesta encontrar aquí el tema este. Bueno, con VLC mismamente. Miembros, miembros y miembras que dirían a calles políticos. Estas 900, 800 y pico, 900 normales como San Marejo Geek o un día cualquiera. Bueno, eBay, he podido comprobar que está todo totalmente correcto. El punto mp3. A ver cuánto ocupa propiedades. Ocupa 1,93. Se ha quedado. No ha llegado a los 2 megas. Lo demás sería ya subirlo a mi canal Audio Momentos. Como veis, por aquí lo tengo ahí estrechito para que no se vean los canales y los privados que tengo por ahí. Arrastramos dentro. 1,9. Le damos a enviar archivo. Y esto ya se un poco tarda un poquito más porque mi conexión de subida son 600. 600 y 600. Son 60 kbps. Entonces fijaros. Fijaros lo que para subir 1,9 megas lo que tengo que tardar. Fijaros para subir, por ejemplo, un vídeo a YouTube de 200 megas, 300, 400 megas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, miento. La gente de Telegram ya lo acaba de recibir. Es decir, que lo va a ver antes que vosotros el vídeo en YouTube. Porque también he querido hacerlo así. No me acordaba. Entonces la gente ya lo ha recibido. Simplemente es un canal Telegram normal y corriente. Arrastrar audios y ya está. No tenéis que hacer nada más. Arrastrar audios dentro y ya con su taz correspondiente. Y ya cuando la gente abra su Telegram y pique arriba con el dedito en esta línea de reproducción, verá toda la lista. Y ahora nuevamente verán el episodio en que acabo de colgar llamado Gracias y Feedback. Así que aquí no hay nada más. Vamos a poner aquí un poquito de música. Esta ya para despedirme con esta fantástica canción de St. Cloud. Y bueno, espero que os haya sido de utilidad este pequeño tutorial de cómo hago yo para subir mis audios a Telegram, a los canales de Killas Radio Podcast y Audio Momentos. Cualquier cosa, sugerencia, la podéis hacer llegar. Arroba Yoyo308 en Twitter o arroba Yoyo308 en Telegram. Salmarejoky.com Y bueno, todo lo demás que encontraréis en salmarejoky.com Todos los sitios y formas de contactar en la tercera fase conmigo. Nos vemos. Chao. 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 Chao.